En la colonia Francisco de Montejo, instalamos un módulo itinerante de muestras para realizar estas pruebas a los ciudadanos que presenten síntomas de coronavirus para romper así cadenas de contagio en esta zona con un alce en el número de personas contagiadas, como parte del Programa Estatal de Reforzamiento a la Protección de la Salud. Aquí en el módulo itinerante de Francisco de Montejo, se están realizando las pruebas a la población en general. La prueba es para detectar COVID-19. El personal del Gobierno del Estado y el personal de los servicios de salud de Yucatán estamos comprometidos con la población en general para poder apoyar en estas campañas y pues la población debe de estar tranquila porque estamos trabajando para ellos. Es importante el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, que tape nariz y boca, la sana distancia y no asistir a fiestas y reuniones y ante los primeros síntomas autoaislarse y comunicarse a la línea telefónica 800-982-2826. En el Gobierno del Estado seguiremos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.